Hallaremos este logaritmo aplicando la definición. Primero lo igualamos a x porque no sabemos a qué es igual y la definición dice, primero se coloca el que está debajo elevado al que está igual. O sea, el que está debajo que es 16, lo elevamos al que está igualado acá que es x y todo esto igual al argumento que está aquí. Como 16 es el menor, nos preguntamos, a ver, 16 elevado a algún número te dará 256, sí, ¿verdad? 16 al cuadrado porque 16 por 16, 256, genial. Bajamos esto y como son iguales acá se van y quedan solamente los exponentes. Y listo, ya tenemos x, o sea, todo este logaritmo es 2.